Detente y pelea Por favor humano, toma mi alma No me quiero matar a papá Podemos ser una familia Que mal No Ya te lo dije Es matar O ser morido ¡No diré a qué puto me dejé! Tiempo atrás Dos razas gobernaban la tierra Wazowskis y Doras Y se murieron a la verga Fin Oli Soy yo, Flowey Flowey ¡Diosado! ¡Mi casa! ¿Qué pasa? Te voy a destruir Una Y otra ¡Te voy a caer acuñado sin calor! ¿Realmente crees que puedes detenerme, Guaidocito? ¡Ay, Juanito Alemania! ¡Adiós! 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 ¡Ayúdenme! Ahora Vamos a ayudarles ¡Sí! ¡Ayudarles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayudarles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ya lo hicimos y reconocemos! Se acabó mi régimen. Yo soy eterno, como Fidel. ¿Intervención? Esperen que sal... Yo no quiero matarte. No... Mátame. No. Mátame. No. ¡Mátame! ¡Mate a muchos jóvenes! ¡Mátame! Mamá Huevo. ¡Sí! ¡Salimos del régimen! La oposición también es socialista y también tienes que salir de ellos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!